Viaje Internacional CERMAT 2016 ¡Felicidades a nuestros empresarios quienes con todo el compromiso se pusieron a esta meta! Logrando ver su nombre en el boleto Y hoy son ganadores del Viaje Internacional Fantasía CERMAT 2016 ¡Soy Larita! ¡Felicidades! ¡Eres empresaria independiente CERMAT ganadora! Soyla nos contó que ha trabajado fuerte y con dedicación como debe de ser Cuando sabes que al final hay recompensas seguras como las de CERMAT Lo que más le emociona del viaje es conocer España Mientras comparte con todas las empresarias que se lo ganaron Un tiempo de relajarse y conocer una nueva cultura Ha ganado Viajes Nacionales a Euforias Recuerda con mucho cariño el de Disney porque compartió con su hijo Y ahora Fantasía 2016 Crucero Mediterráneo la espera Ahora a listar maletas y a celebrar tu éxito con todo el lujo Que solo CERMAT pone a tu alcance CERMAT, un lujo a tu alcance